Bueno, estamos en esta movilización del 28S, hoy con las compañeras del Servicio de Prevención de Violencia Familiar. Compa, ¿por qué se movilizan hoy? ¿Por qué están acá con su bandera presente? Bueno, una vez más, como todos los años, nos movilizamos para reclamar nuestro derecho, para que se sientan las calles, que las mujeres estamos presentes, y bueno, estamos por la legalización del aborto, por... ¿Y cuál es la situación de las mujeres hoy que sufren violencia? ¿Qué respuesta hay para dar? Hablábamos el otro día de la situación de los refugios, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, desde el Ministerio de Desarrollo Social, existen tres dispositivos que se abocan, digamos, a trabajar sobre las situaciones de violencia que sufren las mujeres, y la verdad que estamos todos movilizados, hemos hecho una bandera por primera vez, nos hemos unido, hemos hecho una bandera para marchar juntas en función de los reclamos que tenemos, que son tres dispositivos claves en el Ministerio de Desarrollo Social, y bueno, estamos acá también unidas, porque la verdad que no hay respuesta a los reclamos que venimos haciendo de manera histórica, no es que es de ahora, es como de hace mucho tiempo. No hay plazas... No hay plazas, bueno, eso es de público conocimiento, que hay un único refugio, y que bueno, los dispositivos de atención directa estamos en conflicto, estamos con reclamos, y bueno, no tenemos ninguna respuesta por parte del Ejecutivo. Así que bueno, estamos acá para que se escuche nuestra voz. Bueno, bueno, muchas gracias compañera. Muchas gracias. Gracias.